He aquí lo que ha jurado el ejército de las tres garantías. No os pide otra cosa que lo que vosotros mismos debéis pedir y apetecer también. Unión, fraternidad, orden, quietud interior, vigilancia y horror a cualquier movimiento turbulento. Estos guerreros, y yo le pondría estos guerrerenses, no quieren otra cosa que la felicidad común. Confiemos en el Dios de los ejércitos, que lo es también de la paz. 21 de febrero de 1821 21 de febrero de 1821 2 de febrero de 1821 22 de febrero de 1831 Leyendo el texto del Pacto de Iguala Me conmovieron estas líneas Y pensé que siguen siendo vigentes No solo para Iguala y Guerrero Sino para el país Busquemos la tranquilidad interior y la paz Sobre todo la paz Y sabemos que a través de nuestro trabajo en la cultura Estamos contribuyendo al trabajo por la paz En nuestra patria Y al fortalecimiento de nuestra identidad Contra cualquier enemigo externo e interno Que atente contra la tranquilidad de nuestra patria Yo digo aquí Viva el Pacto de Iguala Y ojalá que estas palabras Sean las que le den sentido A los próximos encuentros Como lema Como lema De lo que queremos Los guerrereses ¿Cómo les dicen a los de Iguala que no se me ha quedado? Igualpegos 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 Eso es muy bonito Igualpegos soñadores Igualpegos soñadores Hay que soñar Con los pies en la tierra Como dijeran algunos revolucionarios 1700 algo Aquella revolución utópica que no se logró Pero Los que trabajamos en la cultura Somos parte de esa gente Y queremos ser gente que sueña Pero tenemos que tener muy claro Que tenemos que poner las patitas Bien sentadas en la tierra ¡Gracias!